Queridas costureritas y varones amantes de la costura, qué lindo reencontrarnos, ¿qué están haciendo? Ah bueno, vos estás lista para limpiar, perfecto. Uy, vos también, pero estás muy elegante, tendrías que hacerte una protección. Y para vos también tengo una protección. Hoy nos vamos a dedicar a ustedes, mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes, delantal. Y vamos a hacer un delantal multitalle, porque al anudarse en los laterales, por supuesto, va a servir para diferentes cuerpos. Tiene un escote en B pronunciado, tres grandes bolsillos en la parte frontal. Está todo contorneado con cinta al bies, en este caso en contraste de color. Y lo vamos a realizar en forma sencilla desde el molde, lo más sencillo posible, y la costura también. De acuerdo a la tela con la que lo hagan, es para lo que va a servir. Comenzamos entonces con la moldería. Como siempre, empezamos con un rectángulo, por supuesto, que tenga, en este caso y como ejemplo, 70 centímetros por 26 de ancho. Esto es lo que me gustó a mí. Por otro lado, vamos a hacer una línea que puede ser, por supuesto, más sutil. En este caso, a los 5 centímetros, paralela al borde. Y vamos a comenzar con el escote. Sobre el vértice superior izquierdo, entramos 9 centímetros y bajamos 3. Los unimos primero en forma chata y luego con una curva para lograr así el escote. Delantero y trasero, ya lo tenemos terminado. Luego hacemos una bajada de 2 centímetros. ¿Se acuerdan la línea que habíamos hecho de punto en color celeste? Ahí es donde bajamos los 2 centímetros. Y con una línea recta lo unimos al escote. Tenemos terminada la parte superior. Pero vamos a la parte inferior. En rojo vamos a marcar, en este caso, el bolsillo. Con esta altura, 24 centímetros, 25 puede servir como ejemplo. Y a partir de ahí, sobre el bolsillo, a los 32 centímetros, hacemos una sutil marca. En este caso, en color rojo. Luego, 8 centímetros más arriba, hacemos una sutil marca, pero en la línea de puntos. Y lo vamos a unir por medio de una curva. Tenemos entonces, sí terminada, la parte superior. Simplemente para terminar, redondeamos el extremo del lateral, el extremo de afuera. Tenemos así finalizado nuestra delantera y nuestra trasera. Lo hice en diferentes colores, pero es exactamente igual. Tenemos listo esta parte, que vieron qué sencillo de poder realizarlo. Pueden, por supuesto, cambiar lo que ustedes deseen. Pero vamos a cortarlo para que puedan ver desde cero cómo hacerlo. Aquí tenemos la orilla de la tela. Vamos a cortarlo, por supuesto, al doblez, una de las partes. Entonces, pongo el molde, pero no corto como quiero. Siempre deben comparar con el centímetro que tenga la misma medida en toda su trayectoria para respetar el hilo de la tela. Lo podemos cortar siempre con un centímetro de margen de costura, si es que quieren, pero la verdad que no vamos a usar casi margen de costura en este caso. Y tenemos una de las partes terminadas. Por ejemplo, la espalda. Ahora, para sacar la delantera, volvemos a doblar la tela, pero no como me dé la gana. Debemos medir otra vez con el centímetro, tener la misma medida para respetar el hilo, como dijimos antes. Lo volvemos a sujetar y volvemos a cortar exactamente igual. Y a este lado, ya que estamos, lo voy a convertir en delantera. De una manera muy simple. En el centro, en el doblez, vamos a hacer un corte, en el caso que ustedes vieron en la foto, tiene 20 centímetros de profundidad. Cada uno, cada una, le da lo que le guste. Estamos de esta manera, sencilla, formando nuestro escote. Fíjense con qué facilidad voy a doblar en un futuro, voy a doblar en un futuro, y ya tengo el escote en B. Bien, eso es un adelanto. Ya lo vamos a hacer en forma prolija. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ese es el bolsillo. De abajo para arriba lo marcamos, doblamos donde tengamos la tela, y recortamos también un solo bolsillo. La persona que quiera, por supuesto, puede hacer el molde en forma separada. Yo me manejo así, porque la verdad que no necesito hacer el molde. Y ahora sí, comenzamos con la costura. Enfrentamos los derechos, unimos los hombros, y los vamos a coser. Vamos a tomar el bolsillo y colocamos un bies de 2 centímetros de ancho, vamos a abrir una de las aletas, y vamos a coser por esa línea que ya trae de fábrica en la parte del doblez. Cosemos del revés de nuestro bolsillo, porque una vez que lo tenemos del revés, lo volcamos hacia el frente, superamos la costura anterior que la tape, y ahora sí, con un color de hilo exactamente igual que nuestro bies, vamos a ir, lo que yo le llamo, al borde del precipicio. De esta manera, vamos a colocar todo el contorno del bies de toda nuestra prenda, pero por lo pronto, simplemente del bolsillo. A partir de ahora, vamos a cortar cuatro tiras, que van a ser, por supuesto, los lazos para poder anudarlos, enfrentamos los derechos, los cosemos, yo hago toda una tira larga, le bajamos un poquito las esquinas, y los vamos a ir dando vuelta de a uno. De esta manera es muy lindo cuando ustedes ponen algún marcador para darlo vuelta con mayor facilidad. Ahora sí, nos vamos a dedicar al escote. En este caso, presten atención que cosí el bies del lado derecho de la prenda. Siempre les dije que es del revés, pero en el escote es distinto, porque tenemos ahí una cosa media extraña. Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a doblar hacia adentro, siempre también tapando la costura anterior, y vamos a coser todo el contorno. Por otro lado, presentamos el bolsillo, el cual lo vamos a dividir en tres partes iguales, por supuesto, cosiendo todo el contorno, para después usarlo de bolsillos, de triple bolsillo, porque uno solo sería muy grande y se desbocaría. Es decir, que hasta ahora tenemos esto, el escote, y presentada la parte del bolsillo. Realizamos costuras rectas para sujetar entonces lo que van a ser nuestros bolsillos, y tendríamos hasta ahora el frente de nuestro delantal, ya colocado el bolsillo, las costuras divisorias, el bies en el cuello, y tenemos el bies puesto por la parte posterior en el revés de nuestra prenda. Una vez entonces que lo tenemos cosido, acá tenemos el cuello ya, siempre les recomiendo redondear, este extremo que es mucho más fácil que coser algo recto, ¿cómo nos vamos a manejar con el escote? Tomamos el hombro, volcamos el triángulo que va a formar nuestro escote en B, y lo sujetamos. Lo mismo del lado opuesto. Y una de las, por supuesto vamos a coser al borde del precipicio, pero lo fundamental es redondear este pico que quedó, porque así, aplastado, es como vamos a coser todo al borde del precipicio. Todo este contorno lo vamos a coser de esta manera. Presten atención que entonces el bies se giró, se virló, y está totalmente cosido el escote. Detalles entonces de terminación, por supuesto, acá podemos observar los bolsillos, ¡qué capacidad que tienen! Tiene muchísima capacidad. Y le vamos a colocar entonces, llegó el momento de nuestras uniones para poder anudarlo. Vamos a coserlo con algunas puntadas, tanto de un lado como del lado opuesto, para realizar nudo o nudo y moño. Bueno, tenemos terminado nuestro delantal, nuestro útil y rápido delantal. Fíjense que está acá totalmente abierto, espalda, delantera, y aquí lo tenemos ya doblado, como va a estar puesto, logrando así proteger la ropa que llevamos en ese momento. Fíjense qué lindo que le podemos hacer el mismo color, pero con distintos bies, en este caso verde, en este caso rosa, y también lo hice en negro, ¿eh? Miren qué lindo también, con el vivo en color tiza, que queda genial. Me voy a detener aquí, porque me gustaría acercar y que vean que el bolsillo, no solo coso recto, sino que debo hacer como una U, para realmente sujetar, si no se les va a romper. En la vez número 10, ya van a tener descosido el bolsillo. ¿Les gustó? ¡Felicitaciones! Así que me encantaría que si ustedes tienen que limpiar, tienen que pintar, o por qué no cocinar, ya tenemos un delantar. Ideal, ¿saben para qué? Para regalar, súper útil, y para vender ni hablar. Un abrazo enorme, y recuerden que Cosiendo Aprendo, los espero. Mi nombre es Fabiana Marquezini, ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!